¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Contacto Directo, tu espacio en televisión. No, gracias a ustedes por tenerme aquí, es un placer para mí. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que anda de gira por el eje cafetero y pues va a promocionar su más reciente producción, que ya ha conquistado muchísimos corazones. Hablemos un poquito, ¿cómo se llama la canción? ¿Cuál es el concepto? ¿Es de despecho o es de amor? Hablemos un poquito del tema. Bueno, la canción yo creo que es como de amor y es más de ilusión, de llenar los corazones. He tenido el placer de hablar con muchas amiguitas y siempre me viene con el cuento que los hombres todos somos malos. Y no es que los hombres seamos malos, es que a veces los hombres no somos sinceros con las mujeres, de lo que en verdad queremos con ellas. La llenamos de ilusiones, nos volvemos a teatro. Entonces la canción trata de que un hombre ideal, su protagonista, y es una canción viceversa, ya que en verdad todo hombre quisiera ser el protagonista de una mujer. Y toda mujer en verdad quisiera un protagonista en su vida, su galán, una historia sin final, bueno, hasta que la muerte lo separe. Entonces de eso trata el tema, de ser el protagonista de esa dama especial, de esa dama indicada. Bueno, y ya tienen video, que es lo mejor de todo, porque esa producción fue bastante intensa, muy emocionante, y nos van a contar detalles de esa grabación. Bueno, el video lo realizamos en la ciudad de Puerto Rico, ya que yo estoy trabajando con Zion y Lennox, bajo el sello Baby Records. El video lo filmó Jack Nine, es un director que va subiendo, que tiene mucho talento, le ha trabajado a Ñengo Floa, de la Ghetto. Nosotros confiamos mucho en la idea que él nos mandó del video. Fuimos a Puerto Rico, lo hicimos con mucho cariño y mucho amor, y el video está rompiendo. Las reproducciones apenas lleva una semana, no lo hemos metido en canales de televisión y los views van para arriba. Entonces estamos bien agradecidos del video también, y la aceptación del público. Todavía no he visto un comentario malo, y eso es raro, porque siempre hay alguien aburrido en el internet que tiene un comentario negativo, y esta vez el video está arrasando. Pues le vamos a dar entonces la bienvenida a todos los televidentes de Contacto Directo con el video, porque definitivamente ustedes se van a conectar ahorita con este artista invitado en nuestra emisión de hoy en Contacto Directo. ¡Suscríbete! 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 de la emisora, que todos los días todas las muchachas llaman, oh ponme tu protagonista tu protagonista, eso para mi me hace ver que la meta que yo quería obtener con la canción la tuvimos y eso me llena a mi de alegría, que Pereira esta es mi segunda vez, incluso yo he venido antes de este programa, hace como un año y pico esta es mi segunda vez aquí en Pereira Pereira siempre me recibe con los brazos abiertos y para mi me llena de mucha alegría Bueno Messi, hablemos un poquito también de esa trayectoria musical estamos en este momento promocionando una de tus más recientes producciones pero estás hablando que hace un año también estuviste con otra como ha sido ese proceso desde que empezaste en todo este camino de la música y como ha sido digamos el género realmente estás conectado con toda la gente, sigues por ahí o has encontrado de pronto algunos cambios que se han generado, porque ya sabes que también el grupo de fans digamos, va guiando al artista Bueno definitivamente la canción que vinimos promocionando el año pasado no nos dio el resultado que nosotros pensábamos era como una canción más movida y era un poco de la línea de no de mi línea, te diría era reggaetón, pero lo que a mí me gusta en verdad es lo que es el romantiqueo un palabra bonito para la muchacha y definitivamente que sigo en la misma línea que siempre me ha gustado que es lo que es el romantic style como digamos nosotros pero esta canción definitivamente que yo tenía la fe porque sucede con la otra canción que nos sentamos entre un grupo de adversarios y decimos, esta canción sería buena para Colombia pero yo como que no tenía esa fe yo fui con el flow, como dijimos nosotros y dije, está bien, pero esta vez tuvimos el amor como dice la ley de la atracción que lo que tú te pongas en tu mente que lo vas a lograr, esa energía viene y eso fue así, con esta canción yo dije, esta canción va a romper yo sé que va a gustar y apenas lleva un mes y está arrasando en todos lados eso definitivamente eso tiene que ver cuando se va a hacer algo hay que dejarle ese granito ese granito de amor para que la cosecha sea como tú quieras y eso fue lo que pasó esta vez ¿Cantante solamente o también compositor? ¿Has parte también de la composición? Sí, sí, yo escribo todas mis canciones que mucha gente me dice esa canción que él escribió yo y la otra que yo escribo todas mis composiciones vengo de una trayectoria de músico en mi familia mis padres eran músicos mis tíos, mi abuela cantaba lo que es el cuento de la música viene de mi familia yo escribí mi primer tema a los 11 años ya llevo 24 años entonces quiere decir que ya tengo un par de añitos escribiendo canciones Bueno, hablemos también en el momento de componer ¿Qué es lo que te inspira? ¿Esa experiencia propia? o de pronto esas personas que te están rodeando en esta oportunidad esta más reciente producción, el protagonista bueno, ¿cómo surge esa idea? ¿de dónde nace? Bueno, la idea nace de hablar con muchas mujeres y siempre oh, que ustedes los hombres todos son malos que ustedes los hombres todos y de ahí viene eso en cuanto a escribir la música se apodera de mí en lo que sea poder estar caminando por las calles ver una muchacha linda en una comida que me esté comiendo pero también mucha gente me pregunta que si la historia muchas de mis canciones son historias son relatos me preguntan que si me han pasado a mí en general y no toda canción me ha pasado a mí por ejemplo yo puedo estar charlando contigo tú me puedes decir de una historia que te pasó que yo me la encuentre wow voy a escribir algo entonces yo sé que a mí no me ha pasado pero habemos 6 billones de habitantes en el mundo algo que te ha pasado a ti le ha pasado a millones de personas y de ahí vienen las canciones ¿no me entiendes? no solamente yo no he vivido todo en la vida yo tengo 24 años algo que a ustedes le pasó a ustedes yo dije yo voy a escribir una canción de esas porque yo sé que le pasó a ellas y ahí van a haber un montón de gente que se van a poder relacionar y de ahí viene la canción entonces vamos a ver la otra parte de este video que tiene que ver con la más reciente producción y pues mientras tanto lo voy contando a él mi historia a ver si para la próxima les tengo canción con mi historia aquí los dejamos con el video teatro tú eres con la que yo pienso al despertar y tú eres con la que yo sueño cuando me voy a acostar y lo que siento por ti es de verdad te quiero a ti y nadie más aunque apenas soy un joven sé que contigo yo me quiero casar teatro lo del fue puro teatro un actor barato y lo mío es en serio de tu corazón yo quiero ser el dueño algo eterno su novela nunca tuvo un protagonista fue que su vida entera fue llena de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras su vida fue un teatro todo fue actuado en tu vida yo quiero ser el protagonista el hombre que te ayude a olvidar el pasado si tú me prometes que serás la amada mía yo siempre te querré y no seré un villano bueno sabemos que definitivamente conquista corazones cada día hay más seguidores de todo tu talento estamos muy contentos de tenerte en este espacio en contacto directo porque es tu espacio en televisión y porque ese contacto directo con los televidentes permite también que conozcan otra parte del artista gracias por estar con nosotros en esta emisión gracias a ustedes por tenerme es un placer bueno es imposible que se vaya sin que nos cante a capela para poder nosotros como siempre darnos cuenta si ese video si esa canción con el artista tiene mucho que ver con arreglos o si realmente es talento puro yo sé que es talento puro pero quiero demostrárselo a todos ustedes nuestros televidentes así que te dejamos con un poquito de esa canción que queremos poner en primeros lugares en el eje cafetero la canción dice su novela nunca tuvo un protagonista porque su vida entera fue lleno de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras su vida fue un teatro todo fue actuado en tu vida yo quiero ser el protagonista el hombre que te ayude a olvidar el pasado si tú me prometes que serás la amada mía yo siempre te querré y no seré un villano yo ser tu protagonista el que le pida la mano a tu viejo y te lleve a la etapa tu galán una historia sin final final contigo por siempre me quiero quedar tu protagonista quiero ser tu protagonista llenarte de placer y alegría el que abundaba de amargura yo te lleno de sonrisas muchas caricias tú eres tan bella mi beba tan linda que ella puede protagonizar novela una estrella y ya nada será actuado nada será fingido te prometo siempre quererte y prometo nunca voy a jugar contigo te lo digo teatro lo del fue puro teatrón un ator barato y para que sigamos hablando entonces de buena música alquilados además talento de nuestro eje cafetero de la capital riseraldense pues ahora tienen estrella en uniplex quiero presentarles a todos ustedes esta bonita actividad que se realiza en homenaje a los artistas de nuestra región y además pues también realizaron una presentación que queremos compartir con ustedes en contacto directo hola amigos nosotros somos alquilados y queremos mandar un abrazo a toda la gente del eje cafetero porque el eje cafetero también es pura playa estos jóvenes estos jóvenes que han trasegado por Estados Unidos Centroamérica Suramérica Europa y han sido nominados a premios internacionales de la música conservan su sencillez pero en Pereira descubrieron su primera estrella en el hall de la fama el significado que tiene es muy lindo yo creo que es más valioso que cualquiera de los premios que nos hayamos ganado hasta este momento y es muy sencillo es porque es un reconocimiento en nuestra casa ser profeta en su tierra es una cosa difícil y saber que nos reconocen, que nos quieren, que valoran nuestra música la ciudad que nos vio nacer la ciudad donde han nacido las canciones la ciudad donde han nacido las historias detrás de las canciones es una cosa maravillosa entonces yo creo que no hay sin orgullo, felicidad y agradecimiento para la gente del eje cafetero pero llegar donde están estos jóvenes tiene variables impredecibles siempre he dicho algo la música no es el que más cante ni el que sea más bonito ni el que más plata tenga sino el que más aguante el que continúe la lucha, siga trabajando y haga canciones y siga haciendo canciones hasta que le suena la flauta los artistas a veces se dejan vencer en la primera y eso no es de la primera ni en la segunda esto es de hacer muchos, muchos éxitos y de buscar el camino en la radio, en la televisión y obviamente cuando se aguanta se logra el éxito ¡Cuánto te beso! ¡Cuánto te beso! ¡Cuánto te beso! Elenita Vargas definitivamente ha hecho parte de la vida de jóvenes y adultos en algún momento por eso en la capital risaraldense durante la celebración de los 151 años de Pereira se le rindió un homenaje a esta artista con muchísimo sentimiento Elenita Vargas en contacto directo Con un conversatorio y un concierto se le rindió homenaje a la cantautora Elenita Vargas del evento participaron la banda sinfónica de Pereira dos artistas locales y tres invitados especiales que lograron compartir con la Ronca de Oro El evento fue realizado por el Instituto de Cultura en el Centro Comercial Bolívar Plaza donde decenas de fanáticos a la música de la Ronca de Oro pudieron disfrutar de las historias e interpretaciones de las canciones más conocidas del artista Consideramos este año que los pereiranos también tenemos como hacerle un homenaje a Elenita Vargas y quisimos combinarlo con nuestra banda sinfónica porque además muestra la diversidad y la gran variedad de música que hoy estamos en posibilidad de presentar con nuestra banda sinfónica de Pereira y con dos excelentes voces de la región En el homenaje las diferentes canciones de Elenita Vargas fueron interpretadas por dos artistas pereiranas que aseguraron que más que rendirle un homenaje a Elenita, el honor es para ellas al poder interpretar las canciones de la Ronca de Oro Siento un enorme placer, pues no es ajeno para mí este tipo de repertorio porque hace ya bastantes años me dedico al bolero y a la música bohemia y ya dentro de mi repertorio hacía parte un gran número de canciones de la discografía de Elenita Vargas Para mí Elenita significa un ejemplo de persona y de cantante y pues es un ejemplo a seguir muy bonito que quisiera pues reflejar en mi futuro La banda sinfónica de Pereira fue la invitada especial a este homenaje para la Ronca de Oro Los músicos interpretaron las diferentes canciones de la reconocida artista colombiana Bueno, eso es un homenaje en el marco del despecho a una cantante que ha reunido la música popular y ha hecho sentir, ¿cierto? vibrar como los corazones de mucha gente porque muchas personas han vivido una experiencia Es una invitación que nos hacen a participar de este evento Nosotros estamos sumando a este evento en las fiestas de Pereira entonces hacemos parte básicamente de tucio y despecho Y crónica de una danza anunciada Pues les cuento que es una obra de teatro que cautivó a todos los asistentes pues durante las actividades que se programan para la celebración del cumpleaños de la capital risaraldense Hoy queremos compartirlo con ustedes porque también tiene muchísimo que ver con todo digamos el crecimiento, el nacimiento de la danza contemporánea Definitivamente hoy estamos muy culturales y muy artísticos en contacto directo Crónica de una historia danzada De manera cómica hace un recorrido por el trasegar de la danza y los cambios históricos que esta ha tenido La obra por primera vez se presentó en Pereira bajo la dirección de Tito Fernández La obra es una obra que de una forma cómica nos cuenta un poco el transcurso de la danza contemporánea cómo ha evolucionado desde el Rey Sol y desde Isadora Duncan hasta nuestros días Entonces los bailarines acompañados de un gran actor que es Jimmy Vázquez nos va contando toda esta transición de la danza cómo ha evolucionado hasta llegar el día de hoy Crónica de una historia danzada representó a Colombia en el 14º Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá y se presentó en Pereira en el marco de las fiestas de la cosecha 151 años Quisimos darle a Pereira en este momento de su cumpleaños esta maravillosa obra que se presentó ahora en marzo en el Festival Iberoamericano de Teatro y tenerlo como excusa para regalarle a los peirananos esto y que ellos puedan aportarle a las personas más desprotegidas que tenemos en nuestra región Y si vamos a seguir hablando de tus y despecho pues nuestro protagonista tiene que ser Johnny Rivera representante de nuestra región además en este género popular está supremamente bien posicionado con su hijo están trabajando en una bachata que va a conmover muchísimas personas y también los va a convencer de que si quieren recuperar a su pareja tendrán que hacer algunas cositas como entregar el celular y las claves de algunas redes sociales ustedes lo harían pero no me quiero anticipar a eso quiero que hablemos de este artista que de despecho si sabe y aquí está en contacto directo con nosotros Johnny Rivera esta es la séptima producción discográfica pero en todos estos ires y venires de giras y conciertos siempre hay una anécdota una vez en la plaza de toros de Zupia que me dio un ataque de risa y no podía cantar porque Lady Juliana la niña que cantó conmigo empecemos de cero subí a la tarima y pasó por el lado de José Luis Berni un locutor de Manizales que él es gordito bajito entonces ella le dice hey un saludito pues para José Luis Berni que Johnny no me ha saludado entonces ella dice claro que sí, muy buenas tardes Zupia un saludo muy especial para mi amigo Barney y yo me cogí un ataque de risa y yo no podía cantar el recorrido por escenarios nacionales e internacionales y compartir tarima con artistas de la talla de Juanes Fonseca, Vicente Fernández, Ana Gabel, Aventura, Alejandro Fernández esto le ha servido para mantener los pies muy bien puestos en la tierra su nuevo trabajo discográfico La Celosa mejor me voy si es que en mí no confías siempre me inventas una moza por día eso es para La Celosa, felicidad con cariño que te estoy mintiendo que horribles son tus celos ya me estás enloqueciendo y la verdad yo no te doy motivos si no fuera por tus celos sería muy feliz contigo pero si quieres cambiar y confiar en mi amor pues daría media vuelta y no me iría mejor porque yo no quiero ya ensayar con otro amor pues también me moriría si me cambias qué dolor mejor me voy no queda otro camino tu cantaleta no va más conmigo siempre pensando que te estoy mintiendo que horribles son tus celos ya me estás enloqueciendo y la verdad yo no te doy motivos si no fuera por tus celos sería muy feliz contigo pero si quieres cambiar y confiar en mi amor pues daría media vuelta y no me iría mejor porque yo no quiero ya ensayar con otro amor pues también me moriría si me cambias qué dolor ay yo te quiero tanto y por eso es que yo aguanto pero llega el momento en que no sé ya qué hacer tus celos desesperan me la montas con cualquiera mejor me voy mi vida me vas a enloquecer pero si quieres cambiar y confiar en mi amor pues daría media vuelta y no me iría mejor porque yo no quiero ya ensayar con otro amor pues también me moriría si me cambias qué dolor y quiero contarles a todos ustedes que la circunvalar definitivamente cada vez ofrece más propuestas para todos los gustos en materia de rumba o simplemente un lugar para compartir pues Julieta by Chupito se convierte en una buena opción sobre todo para nosotros las mujeres porque es un espacio que nos cuida nos brinda detalles muy especiales que nos hace sentir muy bien y pues estuvimos en la inauguración en contacto directo donde queremos presentarles a todos ustedes esta nueva propuesta que se impone en la capital riseraldense porque definitivamente es un lugar que marca la diferencia Julieta Julieta un lugar para disfrutar en compañía de los amigos y así poder olvidarnos de la rutina por un instante Julieta es una nueva marca de Chupitos Chupitos es una marca que lleva 5 años en el mercado colombiano estamos ubicados en Bogotá, Medellín, Pereira, Cartagena y ahora lo que queremos hacer con Julieta es crear un sitio o generamos y desarrollamos un sitio de experiencias donde vamos a abarcar todos los sentidos es un sitio muy lleno de detalles, muy pensado en las mujeres tenemos una amplia variedad de bebidas entre ellas sangrías que es un concepto nuevo en la ciudad y una serie de elementos que de pronto no han sido utilizados dentro de la coctelería tradicional Este es un lugar diferente a los demás Julieta de Chupitos es un bar y una disco que es más que esto, es una experiencia de vida es algo donde tu puedes venir a disfrutar con tus amigas, con tus amigos a tardear, a celebrar tus cumpleaños es un espacio lleno de magia, de diversión, de amigas, de fiesta es un lugar donde puedes ver diseño, cosas diferentes que hay en la ciudad de Pereira y venir a disfrutar, tener una experiencia maravillosa, espectacular Julieta, la mejor rumba en el mejor lugar Para las mujeres pereiranas y para todos los pereiranos es que vengan a Julieta de Chupitos, a Chupitos también a pasar un rato diferente, una experiencia maravillosa es un lugar para divertirse, para que vengan disfruten cambien de la rutina, vengan un jueves, vengan un miércoles disfruten de esta experiencia que les trae Julieta de Chupitos Y si es que estamos celebrando fechas especiales pues no solamente la capital risaraldense está cumpliendo 151 años otras personalidades también están celebrando la fecha de su nacimiento como el alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos para él obviamente pues un saludo de felicitación muchísimas bendiciones de parte de todo el equipo de Contacto Directo y de UNOA Televisión a ustedes gracias por su audiencia esperamos contar con ella nuevamente el próximo domingo seis en punto de la tarde a través de nuestro canal regional Telecafé un beso bien grande para todos ustedes que Dios los bendiga, chao los dejamos acá con el protagonista quiero ser un villano quiero ser tu galán, galán el que le pida la mano a tu viejo y te lleve al altar tu galán una historia sin final, final contigo por siempre me quiero quedar tu protagonista quiero ser tu protagonista llenarte de placer y alegría el que abundaba de amargura yo te lleno de sonrisas muchas caricias tu eres tan bella mi beba tan linda que ella puede protagonizar novela una estrella y ya nada será actuado, nada será fingido te prometo siempre quererte y prometo nunca voy a jugar contigo te lo digo teatro lo de él fue puro teatro un actor barato y lo mío es en serio de tu corazón yo quiero ser el dueño algo eterno su novela nunca tuvo un protagonista fue que su vida entera fue llena de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras su vida fue un teatro, todo fue actuado en tu vida yo quiero ser el protagonista el hombre que te ayuda a olvidar el pasado si tú me prometes que serás la amada mía y lo de él 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 señor mi me me Gracias por ver el video